Estuvimos participando de este primer comité para la Alianza Educativa de todo el Departamento de Caldas. Fuimos invitados especiales porque somos pioneros en esta materia educativa. Lo que se busca en el departamento es promover esta iniciativa que impulsó nuestro alcalde municipal en articulación con la Universidad de Caldas y es vincular a las instituciones educativas en programas técnicos articulados con la Universidad de Caldas. Entonces, pues, fuimos a contar esta experiencia, cómo hemos venido trabajando en ella de la mano de los colegios, de las instituciones educativas, de la Universidad de Caldas y de las diferentes áreas funcionales de la administración. Es cierto, estas propuestas de los chicos de las instituciones educativas de Labrada las trasladamos a la universidad, las recibieron de la mejor manera y ya tienen una proyección en diferentes técnicos para ofrecer el próximo año en todas las instituciones educativas del departamento, diseños de videojuegos, informática. Bueno, son diferentes formaciones técnicas que van a facilitar este proceso de aprendizaje porque lo que se busca es articular con las instituciones educativas las formaciones técnicas posteriormente que los estudiantes desarrollen o homologuen sus formaciones tecnológicas o de pregrado e ir desarrollando toda esa cadena de aprendizaje que les facilite mejorar su calidad de vida y su desarrollo profesional. La apuesta es anticiparnos a todo ese desarrollo macro que se viene para toda esta parte del territorio no solo para el municipio de Labrada sino para todos los municipios que convergen acá con nuestro municipio, los diferentes departamentos y como bien lo decías, una apuesta de ellos, todo el desarrollo multimodal que se viene desarrollando en Labrada por eso ya hay una formación, un técnico en logística que ya iniciaron los chicos en este momento también están formándose técnicos en proyectos agropecuarios técnicos en saneamiento ambiental y como te decía, es concatenar toda esa visión todo ese desarrollo que se viene para el territorio con diferentes áreas de formación inclusive se hablaba de un técnico en enfermería que lo puedan desarrollar desde el colegio entonces es como ellos se van formando académicamente y como el municipio, como nuestro alcalde municipal articulando con diferentes actores le ofrece estas diferentes herramientas para que puedan lograr este objetivo